Eso es 100.000 veces más calor que en el interior del Sol, más calor que en una explosión de supernova, más calor que en la superficie de un agujero negro, más calor que en una estrella de neutrones. De hecho, creemos que no hace tanto calor en ningún lugar del universo. La última vez que se alcanzó esa temperatura en el universo fue un microsegundo, una millonésima de segundos después del Big Bang. Es como hacer retroceder el universo hasta llevarnos de vuelta a un instante en el que era extremadamente caliente y denso. Según parece, crear un agujero negro requerirá aún más energía. De hecho, más de la que cualquier colisionador terrestre puede alcanzar. A menos que nuestro universo y la gravedad no sean sólo lo que parecían hasta ahora. Inyección correcta, órbita correcta, sistema de monitorización remota, dos milímetros en cada plano. La teoría de Einstein de la relatividad es la que encontramos en todos los libros de texto y es la que nos hemos comprometido a defender, por así decirlo. Pero sería precipitado decir que es la última palabra en el tema de la gravitación. Sin duda, hay otras teorías alternativas y algunas de ellas son bastante populares. Y algunas de estas teorías no convencionales sobre la gravedad predicen que podríamos crear un agujero negro haciendo chocar partículas subatómicas. Algunos científicos creen que podrían crear uno en las nuevas y más potentes instalaciones de Europa. El gran colisionador de hadrones. Todo depende de si el mundo que conocemos forma parte de una realidad cósmica más compleja, más allá de las tres dimensiones espaciales y el tiempo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Si así fuese, seríamos como los insectos que viven en la superficie bidimensional de un estanque ignorando la profunda y compleja realidad subacuática. Podríamos estar viviendo en la superficie del estanque concentrados en nuestros asuntos sin darnos cuenta de que algo, un pez, por ejemplo, podría estar nadando en el agua causando perturbaciones que se propagan hasta donde estamos. Podríamos sentir que algo está pasando, que el universo que nos rodea cambia, pero buscaríamos las causas a nuestro alrededor sin lograr descubrirlas. La idea es que algunas de estas dimensiones extra se cruzan con nuestro mundo. ¿Diez? ¿Doce? De acuerdo. Cuando las partículas muy energéticas colisionan, esas dimensiones extra aumentan la fuerza de la gravedad entre las partículas lo bastante para crear un microagujero negro. Los científicos detectarán la presencia de un agujero negro cuando vean la lluvia de partículas predicha por la teoría de Hawking. Y en ese momento, se nos abrirá una ventana a una realidad cósmica más profunda. La idea de que podríamos vislumbrar esta realidad subyacente demuestra la importancia que ha adquirido la investigación sobre los agujeros negros. Las teorías de Einstein demostraron cómo los agujeros negros pueden generar energías extremas y hacer que el universo se ondule, doble y curve hasta formar nudos. Saber que los agujeros negros son fundamentales para el funcionamiento de nuestro universo es uno de los mayores descubrimientos de la ciencia de nuestro tiempo. Y si tienen una vida limitada, su muerte señalará el fin de nuestro universo. Según algunas estimaciones, el horizonte temporal de los mayores agujeros negros es de un Google de años, un uno seguido de cien ceros. Es un periodo de tiempo inconcebible, pero desde luego no infinito. El reloj de nuestro universo podría estar avanzando. La alarma sonará cuando explote el último agujero negro. La alarma sonará